Ya está con nosotros también, antes de que veamos la nota con nosotros, nuestro invitado de hoy es el señor prefecto de la provincia del Guayas. Vamos a conversar con don Jimmy Jaira Lavalaza, varios temas de interés comunitario, de interés de la provincia, que está bajo su administración. Vamos con la nota. ¿Por qué se llega? ¡Por qué se llega! ¡Enrique, enrique, son los polchones! ¡Polchones! Ya mismo vamos a hacer contacto con él, ahora vamos a conversar. Señor prefecto de la provincia del Guayas, licenciado Jimmy Jaira Lavalaza. Gracias Jimmy, bienvenido a Buenos Aires. Gracias por estar aquí. No da prefecto. Bueno, ahora sí, vamos a conocer. ¿Pero vamos a conocer o no? De repente... Usted sabe que no hay problema. De repente también es el relajillo, no se preocupe. Era directo, hombre. Claro. Era directo. Sí, el hecho que jugábamos a la escondida. ¿Y nunca se encontraban? No, no, no. No era conmigo, era con mi hermano Edi. Y nunca los encontraban. No, no lo iban a buscar porque vamos a encontrar. ¡Bello! Bueno Jimmy. Bienvenido, Jimmy. Gracias. Problemas en las vías secundarias. ¿Se podría decir secundarias? ¿Está bien? Sí, sí. Pero la provincia han pasado ya a ser primarias realmente, Hugo. ¿Ya? Sí. Sí, es verdad. No estoy aquí para decir que no pasa nada porque sería un prefecto que no conoce su provincia. Claro que hay problemas. Bueno, lo que ocurre es que la programación que se ha hecho para atenderlas por 60 millones de dólares este año, en un convenio, Ministerio de Obras Públicas, que pone 40 y 20 que ponemos nosotros como prefectura, hemos programado ya intervenir justamente las más conflictivas, las más, las que están con más serios intervenidos. Están en peores condiciones. Que son, por ejemplo, la Laurel Junquillal, que deben haber aquí llamado muchas veces con razón, la San Borondón Salitle, que esa ya está hasta pagada del anticipo, pero por las lluvias no puede empezar, la Milagro Mariscal Sucre, la Simón Bolívar Pueblo Nuevo hasta el límite provincial, la Puente Negro Mainillo, que es una zona de desarrollo que va en el triunfo, Lomas de Sargentillo, Las Cañas, todas las que a diario suenan acá y van a ser días. Asfaltadas, de primer nivel, cumpliendo con todos los parámetros que he establecido ahora en el Ministerio de Obras Públicas, de calidad, de técnicas, así es, de conseñalización horizontal, vertical, de primera. Pasan a ser caminos de primer orden, que los llamábamos antes algunos vecinales, algunas de las tres reestradas, van a ser ahora... O guardanallas. Pero ahora van a ser... En realidad no son caminos vecinales, limito, porque bueno, ¿cuánto tiempo tiene actualmente? Esos son años y pico, muy poco. Hay voces que suenan diciendo que dos años y un prefecto recién se acuerda de eso. No, lo que pasa es que dos años y medio no es nada frente a todo el tiempo que ha pasado. Mire, pero no estoy aquí justificándome, Hugo. Correcto. Lo que digo es que hemos hecho mucho, pero es mucho más fácil, perdónenme que lo diga con crudeza, mucho más fácil es vender malas noticias que buenas. Entonces para nosotros difundir nuestras buenas noticias que las generamos, tenemos que aparecer en suple... contratar suplementos, cosas informativas y eso está bien. La gestión propia... Lógico, o las malas aparecen solas, etcétera. Pero las malas no hay necesidad de gestionar nada, porque aparecen solas. Pero sí, todas estas cosas van... Este año nada más, junto con las cinco vías BD que están ya pagadas, vamos a intervenir 210 kilómetros en la provincia de Guayas. Es bastante, es bastante, Hugo. Lo que poca gente sabe, Hugo, es que cuando usted habla de Guayas, 560 kilómetros de vías concesionadas, eso no es todo. La red vial de Guayas tiene 5.600 kilómetros. Claro, o sea, hablamos de... 5.600, hablamos de... Si no es el término de las vías principales o concesionadas. Por supuesto, pero también tenemos vías secundarias que con esto van a pasar a ser de primera orden... De cada vías. No concesionadas, pero de primera, más los caminos vecinales. Como esta provincia es tan productiva, todos los días se abre un caminito nuevo, una trocha nueva, que después de 5, 10 años ya pasa a ser un camino que requiere atención. Correcto, porque hay mucha gente por ahí que necesita también sacar su producto, ¿no? Porque esta es la gente que no va a comer. Y aparte, el problema que tenemos ahora, Hugo, son unas lluvias, ha sido un invierno bastante más crudo de lo que todos esperábamos. Sí, se vino fuente. Tenemos tres frentes de trabajo, tenemos en todas partes, Hugo, maquinaria. Trabajos preventivos no han permitido ciertas cosas, ¿ah? Bueno, le voy a dar un ejemplo de temas preventivos. Este, recuerda usted que hace dos años, cuando hubo la declaratoria de emergencia del Consejo Provincial, se salvaron 40.000 hectáreas de arroz sobre Endaule. Sí, señor. Este año no pudimos declarar la emergencia. Sin embargo, de lo cual, con los trabajos que se han hecho, con la maquinaria que tenemos, el sector productivo, por citarle un ejemplo, de Plan América, lamenta haber perdido 600 hectáreas. Pero también habría que agregar, pero salvo 9.400, porque son 10.000 nada más en esa área, ¿no? Lo que quiero decir es que no pudimos este año declarar la emergencia, porque por haber hecho eso hace dos años, todavía yo estoy presentando descargos y justificaciones ante la Canceloría. Entonces yo no voy a volver a exponerme... Pero con eso se salvó muchas cosas. Por supuesto. No estoy quejándome tampoco, pero estoy diciendo que ahora las cosas, cuando no se declaran estas emergencias, hay que hacerlas de otra manera, los trámites son diferentes, se difieren muchas cosas, pero lo cierto es que en todas partes estamos. Y ha pasado este invierno cosas que usualmente no pasaban. Novol, que normalmente no se inundaba, estamos con maquinaria, está en Novol. Sí, sí, sí. En Yaguachi hay problemas ahora importantes, también estamos con maquinaria. Sí, serio. Y estamos atendiendo a Tenguel, también tiene problemas de inundaciones. En todos lados hubo, en todos lados. Se dio un invierno fuerte que no se esperaba que sea muy bueno. No, no se esperaba. Los anteriores no han sido así, ¿no? El año pasado por lo menos fue mucho más benigno, pero bueno, el tema es que en el invierno, este invierno, si se mantienen estos niveles, vamos a tener algunos problemas, pero esperamos que San Pedro se conguela y que baje un poco el nivel de las aguas. No, no, más bien decirle sí que me parece bien que ustedes tengan su maquinaria, que estén ayudando a tantos cantones que están en realidad con problemas. La mayoría de los cantones están afectados, pero obviamente si usted tiene dos años y medio, pues como prefecto no es todos los 16 años anteriormente. Y es verdad que los caminos vecinales, como les llamamos la mayoría de las personas, son las más afectadas, ¿no? Porque han dejado el trabajo requerido. Pero aparte de eso, aparte de eso, le hay que enumerar la verdad. Si usted, por ejemplo, antes de un invierno lastra una vía, no todas, primero que no todas se pueden asfaltar, porque para asfaltar hay que socializar. Y si es necesario, si hay una gran producción, gran circulación, se aparta, si no, se lastra. Esos caminos lastrados, usted hoy los arregla, y el próximo año, cuando después le ayudan, nuevamente hay que intervenirlo. Un camino lastrado no necesariamente tiene 10 años de duración. Y hablando de socialización, hablamos también de costos. Hablando de costos, se habla de que la prefectura podría estar preparando, o está preparando, un sistema de cobros en ciertas vías. Aparte de las concesionadas, ¿no? Una especie de compensación, y le explico por qué. ¿Cómo será esa compensación, Jim? Bueno, le hablaré con un ejemplo. Si en nuestra amada ciudad todos pagamos, todos pagamos cuando nos corresponde, en nuestro sector, una regeneración urbana, pagamos a 10 años plazo, al comienzo nos quejamos todos. Pero luego entendimos que es parte del progreso, es lo que el ciudadano tiene que aportar hasta para cuidar lo que le hace. Por el beneficio de todos. Por supuesto. Mejora su sistema de vida. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar a partir? Es decir, esperamos que la ordenanza la podamos aprobar a partir de este proyecto que es de 60 millones de dólares. ¿Y ahí para adelante, no para atrás? Primero, no, retroactivo jamás. Correcto. Primero, que son 10 años plazo. Ya. Segundo, que la ley mismo determine, y nosotros estamos haciendo los ajustes legales, para que si usted tiene, por ejemplo, Hugo Gavilanes, tiene una hectárea que le cuesta 5 mil dólares, su gravamen nunca podrá ser superior al precio de su propiedad. Jamás. Estamos haciendo, incluso, he pedido hasta hacer una diferenciación. 5 mil dólares a 10 años. Es un ejemplo. Por ejemplo, no digo, el señor Gavilanes tiene un precio de 5 mil dólares, pero a 10 años lo pagará. Si a usted le tocaba, por el cálculo, supongamos que a usted le tocaba pagar 10 mil, pero su propiedad vale 5, usted no va a pagar por 10, va a pagar solo lo que vale su propiedad. Y además estoy pidiendo que sea una diferenciación. Vuelvo a usarlo como ejemplo. Hugo Gavilanes tiene una hectárea, pequeño agricultor, Carla Sala, que está al lado, tiene 50. Lógicamente, claramente, Carla va a pagar más. Pero además, le vamos a hacer un ajuste para que el agricultor Gavilanes, que tiene una hectárea y es apenas para su subsistencia, su tasa sea menor. Esa es una diferenciación que vamos a hacer. Es una gran ayuda. Y sí, es un subsidio, sí, pero es en realidad un subsidio a la producción y a las personas pobres. Déjenme hacer la aclaración, yo no tengo tierra ni las uñas. No, ya lo sé. Porque Carla Sala es mayor que yo, por eso paga más. Oiga, póngale, toma. Lo usé solamente como ejemplo. Oiga, yo sé que se ve una jactárea. Que diga la verdad, porque diga la verdad. Oiga, yo sé que la verdad... Mira, paro, que tiene 40 años. No, 40 años. No, 40 años. Ahora, hay que reconocer Hugo y Carlita, que a nadie le gusta pagar. Pero quiero hacer una precisión, Hugo. No es un impuesto a rodaje. No estamos hablando de que si usted tiene un automotor le vamos a cobrar. No es eso. Si usted... ¿Sabe cómo usted, vamos a ponerlo así, cómo usted justifica el pago con la plusvalía? Si usted tenía sus tierras en un... y pasaba al lado un camino vecinal lastrado y luego va a ser la vía asfaltada... Claro. Que ya va a poder ir con la plusvalía. Va a valer cinco veces más. Ya va a poder ir con su auto. Usted gana plusvalía. La tierra va a costar cinco veces más, correcto. Usted gana plusvalía. Para eso estamos estudiando mecanismos de recaudación... Para que no haya excesos y etcétera. Sí, sí, sí. Yo espero que no haya ningún problema. Perfecto. Y además que el ciudadano entienda también que por último no es inventar... ¿Sabes de cuándo rige esa ley? Es el 79. Lo que pasa es que la Cotat ya hizo una reforma. Hay que aplicarla. Y además mire en qué beneficia a las prefecturas. Si yo aplico esa ley, mañana el Bede me hace un préstamo con un subsidio del 10, 20, 25 por ciento. Y además yo renuevo mi capacidad de crédito porque voy a tener recaudaciones mensuales, anuales, día anuales, y con eso sigo siendo sujeto de crédito... Entonces se puede ratificar lo que dijo hace tiempo el prefecto que este año es el año de la vialidad. Total y absolutamente hacer este año hablando solamente de vías de primer orden. A mí me sorprendió algo con lo que voy a terminar la entrevista. Vi una entrevista que le hicieron por un medio de comunicación escrito en que usted dice que si Nebot no se va a la alcaldía usted se iría por la alcaldía. No, 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 no. Yo no le saco la vuelta a las preguntas nunca. Pero lo que estábamos conversando con el periodista ese día fue parte de la charla, ¿no? Y que la... ¿Y lo publicó? ¿Por qué optaría? Bueno, optaría por... Si es que siguen los números igual, por la prefectura porque yo siempre sostengo. Las encuestas son fotos de hoy día. Sí. Después de un mes no sé. Entonces tengo que ver cómo está todo. Sí, sí. Pero me interesa la alcaldía. Me interesa. No es que me interesa, pero eventualmente buscaría un espacio para mi partido si es que... ¿Y le gustaría ser acá de Bayaquil? Pero es que, ¿sabe qué pasa, Hugo? Durante todo este año, todo lo que digamos, los que hacemos política son palabras al viento porque el que... Hablando de... Usted me hace hablar del alcalde, hablo. Si en enero yo en los pies del alcalde, en los zapatos de él, si en enero veo que tengo un bloque de asambleístas de tres, yo voy a la reelección. Si tengo ocho, diez que van a respaldar mi gestión política y quiero retirarme de la política, pues me retiro de la política. Que es todo lo que hablemos este año. Son fuegos artificiales. Hay cuatro palabras al viento. Si vamos hablando lo que usted quiera, pero hasta enero nadie puede... Además, ¿sabe que las elecciones para el alcalde cuándo son? Son en 2014. 2014, correcto. Estamos lejos todavía. Estamos lejos todavía. Ojalá Dios nos dé vida para llegar. Parece que hablar en este momento es como esas promesas que se hacen con la enamorada. Como promesas de San Valentín, más o menos. San Valentín, más o menos. Porque ya no te creas a nadie. Cuando está enamorada, le dice, cuidado, mi amor, te tropieza. Después de cinco años casados, bruto, que no viste la piedra. Exactamente. No, hombre, te vuelves a atropellar. No, y la empuja, pero... Y todavía le dice, cúrate, pues. Bueno, y muchas gracias por haber venido a conversar de los temas que le interesan, como dije antes de ahora, a la provincia, sobre todo con lo que tiene que ver con los caminos vecinales. En el resto sigue normal todo, ¿no? Bueno, en el centro de quinoterapia ya estamos atendiendo a 500 niños mensuales. ¡500! Subimos de 180, ya estamos en 500. Estamos incluso ampliando las instalaciones en el centro de quinoterapia. Es bien, es bien. Siguen funcionando exitosamente las instalaciones. Recuérdale, por favor. En el kilómetro 10 y medio de la vía a San Borondón. Y es gratis todo, ¿no? Todo totalmente gratis. E incluso ayer, anteayer, recibimos una donación muy generosa de un anónimo. Nos ha donado una van para transportar a los niños. Y en los próximos días recibiremos también una donación que ya son legales, porque tenemos ordenanza. Vamos a recibir, pues, un bus adecuado para las personas con discapacidades, con rampas, etcétera. Para trasladarlos. Para poder movilizarlos. Esa labor es espectacular, señor. Felicitaciones, perfecto, por eso. Muchas gracias. Gracias, perfecto, por haber venido. Muchas gracias, muy amable. Y dicho lo que es este año, vamos a concluir entonces con los trabajos, como dice el perfecto, de los caminos llamados vecinales que pasarán, como lo asevera, y un mes a ir a la balaza, perfecto en la provincia de Guayas, pasarán a ser también caminos de primer orden. Asfaltados con toda la técnica aconsejada por el Ministerio de Obras Públicas y, lógicamente, que tendrán que ser, aparte de avaladas, tendrán que ser auditadas, ¿no? Y así avanzar más nuestras provincias. Nos vamos al corte y regresamos con amor, porque está ya con nosotros aquí uno de los cantantes románticos conocidísimos de nuestro medio, como quisiera estar contigo con la vida de la vida y aquí está el derrante. ¡Ya volvemos!